La cápsula Starliner de Boeing regresó el viernes a la Tierra sin los dos astronautas que viajaron en ella a la Estación Espacial Internacional en junio, debido a preocupaciones de la NASA sobre la seguridad del aparato. La nave vacía se posó sin contratiempo sobre el puerto espacial White Sands en Nuevo México, en el sur de Estados Unidos, tras partir unas seis horas antes de la EEI. Desde una perspectiva humana, todos nos sentimos felices por el éxito del aterrizaje, pero luego hay una parte de todos nosotros que desearía que hubiera sido como lo habíamos planeado. Pese a los intentos del gigante aeronáutico estadounidense por convencer a la NASA de la seguridad de sus aeronaves, la agencia prefirió que sus dos tripulantes, Butch Wilmore y Sonny Williams, regresaran al planeta a bordo de la cápsula Crew Dragon de SpaceX, competidor de Boeing, cuando se detectaron fallos en los propulsores y fugas de helio en la Starliner durante el vuelo tripulado inaugural en junio. En la misión de prueba, las cosas no siempre salen como se planean, así que estábamos preparados. El hecho de que este vehículo esté en casa nos hace estar muy felices. Para mí es un éxito. Está claro que nos queda trabajo por hacer. Los equipos entenderán ese trabajo y seguirán adelante. Este vuelo exitoso de regreso era considerado esencial para Boeing, no solo para su imagen corporativa, sino también para sus posibilidades futuras de obtener nuevas autorizaciones de viajes espaciales tripulados. La NASA dijo que era demasiado pronto para decir si el próximo vuelo de la Starliner, previsto para agosto de 2025, contaría con tripulación, y enfatizó que necesita tiempo para analizar los datos recopilados y evaluar los cambios necesarios tanto en el diseño de la nave como en su ambiente. Los dos astronautas, cuya misión original era de ocho días, permanecerán en el espacio más de ocho meses y no regresarán hasta el año que viene.